¡Hasta la mierda hermano! ¿Qué te pasa bro? No podremos encontrar un trabajo decente, porque ya venía aquí a partir de la espalda. ¡Venga curra que cojones te estás haciendo, ostia que esto no se mueve solo! Mira mira mira! Está durísimo. Mira el palomo con el que va. Fieres que sé que no tenga ayuda. Hombre, mira como ha vestido Imagínate que viene salido, eh Estoy hasta la polla, hermano Yo no he nacido para esto Que ven por culo ¡Eh! ¡No te cojo el héroe! ¡Aún quedan platos pa' fregaros! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga! 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 Me busco los míos, puta, no tengo voz Aprendimos a hacer De un euro dos No tengo cama, ni ordenador Con el finiquito Pa' Nueva York No voy a morir, puta, siendo un esclavo A todos mis jefes que me coman el rabo Cabrón, yo soy de la calle y Conozco lo puro Nadie va a gritarme y menos por dos duros Luchas por lo tuyo O por lo de otro Yo lo tengo claro Aunque me digan el loco No he nacido pa' hacer caso a nadie Ni en un curro de mierda Ni en la calle Desde los dieciocho, puta, no tengo cuarto De lado a lado me la estoy buscando Looking for my gold Looking for mis cuartos De la clase obrera, puta, pa' dar el salto Ahora ya no tengo voz Haciendo dinero dos Ahora ya no tengo voz Haciendo dinero dos Ahora ya no tengo voz Haciendo dinero dos Antes era de calor Ahora Ralph y Louis Vuitton Ahora ya no tengo jefe Mami, todos los días son viernes Yo sé que tú quieres verme Mami, llámame y un gemo Nena, soy el pobre pero estoy contando el fajo Con mi bar y limón porque vengo desde abajo Muchos me decían que me buscas en trabajo Todo empezó, mamá, cuando empeñé el caso Nena, soy el pobre pero estoy contando el fajo Con mi bar y limón porque vengo desde abajo Muchos me decían que me buscas en trabajo Todo empezó, mamá, cuando empeñé el caso Haciendo dinero dos El mensaje doce El mensaje doce El mensaje, el mensaje, la mente Gracias por ver el video